Esta canción se la quiero dedicar para mi papá y la Betty y sus secuaces Huequil y Molina que son galleros Padre querido, hoy quiero dedicarte Este homenaje con todo el corazón Porque es tu día y hoy quiero abrazarte Y agradecerte por todo tu amor En nuestra casa la mesa está tenida Con mis hermanos vamos a festejar Por tus caricias, abrazos y ternura Que día a día nos brindas papá Por tus caricias, abrazos y ternura Que día a día nos brindas papá Hoy es tu día y estamos festejando Con alegría y mucha felicidad Padre querido, levantemos nuestras copas Y brindemos por muchas años más Padre querido, levantemos nuestras copas Y brindemos por muchas años más Para Núñez Tolosa y para el amigo chingón Oroco Para la gente de Macía, de la provincia de Inglaterra Que son bien fanáticos de Hugo Vélez y los mágicos Padre querido, hoy quiero dedicarte Este homenaje con todo el corazón Porque es tu día y hoy quiero abrazarte Y agradecerte por todo tu amor En nuestra casa la mesa está tenida Con mis hermanos vamos a festejar Por tus caricias, abrazos y ternura Que día a día nos brindas papá Por tus caricias, abrazos y ternura Que día a día nos brindas papá Hoy es tu día y estamos festejando Con alegría y mucha felicidad Padre querido, levantemos nuestras copas Y brindemos por muchos años más Padre querido, levantemos nuestras copas Y brindemos por muchos años más Padre querido, levantemos nuestras copas Y brindemos por muchos años más Te fuiste de mí Y se fue apagando tu mirada No hubo un adiós Ya tus palabras se cortaban Es fuerte el dolor Tan fuerte como que viajaras Hasta el cielo azul Tu amor, yo sé mí Y lo plasmaste de pequeño Amor, tu amor Es fuerte y fresco como el tiempo Y yo tengo fe De que un día el Señor Nos conté otra vez ¿Por qué te vas de mí? Si aún te necesito Sé que querías vivir Te fuiste de imprevisto Y ahora estás con Dios Y sé que estás mejor Y sé que estás mejor Como te extraño Sé que tu amor Siempre viaja conmigo ¿A dónde voy? Yo sé que allá en el cielo Tú estás mejor Tú estás mejor Fue dura, pura, pura, para ti La ley de vida Y te has marchado Soy padre y ya logro comprender Me amaste Me amaste como nunca Ya lo sé Y sé que allá en el cielo No volveremos a ver La vida me enseñó Que estamos hoy Que estamos hoy de paso Con el tiempo También a comprender Es decisión de Dios Cuando se va a un lindo ser Hay que sembrar amor Como tú lo grabaste En todo lo que soy Hoy ya no estás aquí Como te extraño viejo Quisiera devolver el tiempo Y abrazarte Como en mis sueños Pero siento tu voz En todos los recuerdos Que guardo en mi corazón Sé que tu amor Siempre viaja conmigo ¿A dónde voy? Yo sé que allá en el cielo Estás mejor Fue dura tu parodita Es ley de vida Y te has marchado Hoy Soy padre y ya logro comprender Te amaste como nunca Ya lo sé Y sé que allá en el cielo Nos volveremos a ver Mi viejo Sé que allá en el cielo azul Estás mejor Fue dura tu partida Así es hermano Pero sé que algún día Volveremos a verlo Para cantar juntos otra vez Ese tema Para todos los padres En especial Melia querida Ese tema Es para tu compañero De toda la vida Tu padre Que se fue Siento en mi pecho Un dolor no lo puede evitar Por mi padre Que ya no lo tengo más Él se ha marchado Ya nunca volverá Todos te soñamos papá La casa está triste Un lugar pasivo está A mi madre en un rincón A veces la veo llorar Esta noche Noche buena Pronto será navidad Pero en nuestra mesa Nuestro padre No estará Querido padre Como te extraño yo Cuanto daría Volverte una vez más A tus consejos Nunca los escuché Hoy me arrepiento Perdóname papá Perdóname papá Yema para vos Subito castillo Para toda tu familia Hijo Te amo Siento en mi pecho Un dolor no lo puedo evitar Es por mi padre Que ya no lo tengo más Él se ha marchado Ya nunca volverá Todos te extrañamos papá La casa está triste Un lugar vacío está A mi madre en un rincón A veces la veo llorar Esta noche Noche buena Pronto será navidad Pero en nuestra mesa Nuestro padre no estará Querido padre Como te extraño yo Cuanto daría Volverte una vez más A tus consejos Nunca los escuché Hoy me arrepiento Perdóname papá Querido padre Como te extraño yo Cuanto daría Volverte una vez más A tus consejos Nunca los escuché Hoy me arrepiento Perdóname papá En tu día cantaré Para ti padre querido Porque nunca olvidaré Fue este mi mejor amigo Cuando ves que te recuerdo Muy triste Muy triste Me siento yo De que te fuiste Pa'l cielo Padre querido Sufriendo esto De que te fuiste Pa'l cielo Padre querido Muy triste Muy triste Muy triste Mira la casa vacía Busco encontrarte En un rincón Solo tu imagen Quedado Y aquí en mi pecho Este dolor Solo tu imagen Quedado Y aquí en mi pecho Este dolor Hoy es tu día Padre querido Te dedico Esta hermosa canción Porque siempre te recuerdo Y te llevo en mi corazón Cada vez que te recuerdo Muy triste Me siento yo De que te fuiste Pa'l cielo Padre querido Padre querido Y aquí en mi pecho Este dolor Y aquí en mi pecho Este dolor Escuchas bajo Mario Dorado Tuque Sí Sí Oye papá, mamá te ama y tú la abandonás Y te ha brindado todo tu corazón Que por las noches ella llora por tu adiós Debe entender que está enferma y yo no sé qué hacer Que tu partida lastima su querer Te pedí a gritos que regreses otra vez Explícame que tiene ella que no tenga a mi mamá Ella es un ángel, la auténtica ideal Explícame que tiene ella que no tenga a mi mamá Ella es un ángel, la auténtica ideal Explícame Oye papá, mamá te ama y tú la abandonás Y te ha brindado todo tu corazón Que por las noches ella llora por tu adiós Debe entender, ella es mi madre Y la quiero defender Que tu partida lastima su querer Te pedí a gritos que regreses otra vez Explícame que tiene ella que no tenga a mi mamá Ella es un ángel, ella es un ángel, auténtica ideal Explícame Que tiene ella que no tenga a mi mamá Ella es un ángel, la auténtica ideal Explícame Que tiene ella que no tenga a mi mamá Ella es un ángel, la auténtica ideal Explícame Que tiene ella que no tenga a mi mamá Ella es un ángel, la auténtica ideal Debes volver Amigo Lito Sala, este tema es para vos Y tu querido Campogallo Como te extraño papá Como te extraño Viejo, querido amigo Como poder olvidar Tantas cosas que han pasado Hoy en la distancia quiero recordar Fuiste Mi mejor amigo Triste Hoy mi voz está Canto Hoy llanto en los ojos Mi querido amigo Ahora ya no estás Querido papá Amigo papá Hoy me siento triste Porque ya no estás Porque ya no estás Querido papá Amigo papá Hoy me siento triste Porque ya no estás Música Viejo Lo sé que vos me estás mirando Amigo Amigo Hoy me siento triste Hoy me siento triste Hoy me siento triste Porque ya no estás Música Porque ya no estás 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 23 de noviembre, cumpleaños mi viejo Que por cosas de la vida conmigo no estás Sé que en un lugar de ese cielo tú me estás mirando Hoy con mis hermanos te queremos brindar Viejo, feliz cumpleaños Mi viejo, hoy brindo por ti Viejo, feliz cumpleaños Mi viejo, brindamos por ti Esta canción está dedicada para todos los padres que están en el cielo Hoy, 23 de noviembre, cumpleaños mi viejo Que por cosas de la vida conmigo no estás Sé que en un lugar de ese cielo tú me estás mirando Hoy con mis hermanos te queremos brindar Viejo, feliz cumpleaños Mi viejo, hoy brindo por ti Viejo, feliz cumpleaños Mi viejo, brindamos por ti Salud y gracias Y ahora levantamos el ánimo Vamos Fuerza Chupete 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 Hijo Padre no digas eso, te necesito junto a mamá Necesito tus consejos y que me ayudes cuando te vas Esta experiencia que vives prontito, pronto va a terminar Podré decir contento que mi papito conmigo está Podré decir contento que mi papito conmigo está Papá, tus consejos siempre los llevaré en mi corazón Tus pedidas son grites, quiero pedirte que me escuche Siempre estaré contigo y de tu cielo te cuidaré Cuida mucho a tu madre y nunca olvides que yo los amo Sabes lo que me dijo cuando apretó muy fuerte mi mano Y cuando quise abrazarlo su vida ya se había terminado Música Cuida mucho a tu madre y nunca olvides que yo los amo Eso fue lo que me dijo cuando apretó muy fuerte mi mano Y cuando quise abrazarlo su vida ya se había terminado Música Madre, que triste me has dejado, solo y abandonado Te prometo que cuidaré de mamá Te quiero Este tema va dedicado de parte de Alberto para su padre Son Federico y Guayniz Por supuesto allá en Santiago Música 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 Viejo querido sabes que te quiero con toda mi alma Soy la semilla que un día sembraste que nace y creció Soy ese niño que de poco a poco se fue haciendo hombre Y que hoy te dice todo lo que siento en esta canción Hay mucha gente que le canta al padre cuando no lo tienen Mas yo no quiero hacer como ellos por eso que voy Voy a cantarte mirando tus ojos como me enseñaste Que mira la gente cuando las palabras son del corazón Querido papá Te veo caminando Aunque con más años tiene la firmeza de un duro cebracho Querido papá Quiero con mi canto Decirte que soy el fruto de vida Que tú estás echado Música Haya este tema para el amigo Almedo Que parte de hijo Marcelino Y que nada Música 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 Viejo querido sabes que te quiero con toda mi alma Soy la semilla que un día sembraste que nace y creció Soy ese niño que de poco a poco se fue haciendo hombre Y que hoy te dice todo lo que siento en esta canción Hay mucha gente que le canta al padre cuando no lo tienen Mas yo no quiero hacer como ellos por eso que voy Voy a cantarte mirando tus ojos como me enseñaste Que mira la gente cuando las palabras son del corazón Querido papá Te veo caminando Aunque con más años tiene la firmeza de un duro cebracho Querido papá Quiero con mi canto Decirte que soy el fruto de vida Que tú estás echado Música Música Querido papá Te veo caminando Aunque con más años tiene la firmeza de un duro cebracho Querido papá Quiero con mi canto Decirte que soy el fruto de vida Música Que tú has cosechado Música 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 Cuánto dolor me causaste Al perderte padre mío Perdí un amor Perdí un guía Perdí mi mejor amigo Ya no te tengo a mi lado Te llevo una noche larga Noche oscura por la niebla Como oscura quedó mi alma Te imagino en tantas partes Pero sé que ya no estás Y me voy al campo santo Para besarte papá Tan feliz yo me sentía Verte alegre disfrutando Cuando yo en el escenario Y vos de frente mirando Hoy seguro desde el cielo Aunque yo no te esté viendo Estás rogando por mí Para que siga creciendo Padre mil gracias te doy Por haberme dado tanto Acompañas mi futuro Tu estrella me está guiando Música 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 Música